... Esto es Al Día y no hemos hecho más que comenzar abril, el cuarto mes de los seis que trabajamos solo para Hacienda y aparecen los papeles de Panamá. Llevamos cuatro meses doblando el lomo para sostener a los campeones del déficit y llegan los papeles del Caribe. Hoy, justo hoy, que ya empiezan a darle al bombo con la inminente campaña de la renta, ampliamos la colección de próceres, hombres y mujeres virtuosos, los moralistas que predican desde el púlpito de lo correcto, pero se llevan el dinero a Panamá, oculto, secreto y lejos de la mirada de Hacienda. Hacienda no somos todos, como bien dijo una abogada del Estado para esculpar a la infanta Cristina. Hacienda somos los demás. Lo de hoy son los papeles de un despacho de abogados de un país que se ha especializado en recibir a patriotas de la cuenta corriente. La verdadera patria de los ricos, no se engañen, es el nombre de su banco. Los ricos miran el pasaporte y lo primero que se preguntan es ¿cuánto me cuesta ser español? Y si sale caro, como ahora, se van a Jersey o a Curacao. Lo demás, sus discursos, intervenciones en campañas más o menos simpáticas y solidarias, eso son formas de hacer patria, es decir, de aumentar su cuenta corriente. Ahí aparecen Pilar de Borbón, Pedro Almodóvar y su hermano, la mujer de Arias Cañete y Leo Messi. En Panamá hay mucho dinero español legal, unos 1140 millones de euros, con su declaración 720 y puede que parte de esa fortuna sea la que aparece en estos papeles de ahora. A uno todo esto le parece espuma de gaseosa. Sí, ya sé que queda muy feo tener el dinero en las Bahamas o en las Antillas o en Delaware mientras el resto paga sus impuestos por ver tus películas sin pestañear. Queda peor si eres uno de esos que va dando lecciones de moralidad pública, pero es posible que cumplan con el criterio de legalidad. Y también es más que probable que estos que han salido hoy pillados en esta entrega de papeles sean solo la punta del iceberg, que lo son. Ya veremos en qué queda todo esto, en algunos casos en nada. Por ejemplo, en la lista está Putin y esto en Rusia les da lo mismo. En Rusia lo único que les preocupa es volver a ser una gran potencia como cuando la Guerra Fría. Lo malo para Putin hubiera sido no estar en esa lista, pero están él y todos sus amigos, así que todo en orden, nada que no hubieran imaginado sus compatriotas. Al único que todo esto le va a costar el puesto es al presidente de Islandia, que ese sí es un país serio, un país donde quebraron todos los bancos y los islandeses se quedaron secos como el bacalao, sin un duro, porque lo perdieron todo en los mercados financieros. Ahora tienen un presidente listo, que sabía que eso podía pasar otra vez, y se llevó toda la pasta a Panamá, donde pase lo que pase, los bancos y el canal no quiebran nunca. Islandia siempre ha confiado en el bacalao. Panamá en las cuentas opacas, cada uno se especializa en lo que quiere, y Panamá seguirá siendo un paraíso fiscal, porque entre las naciones no hay mucho interés en cambiarle el negocio, hasta Zapatero lo sacó de la lista de paraísos fiscales. A Putin, desde luego, si le dicen en la ONU que se acaba lo de Panamá, es capaz de montar otra Guerra Fría. Ahora bien, lo más bonito en estos casos es ver cómo gentes de ideología bien diferente, al menos en apariencia, coinciden en el mismo despacho de abogados. Almodóvar con el rey saudí Salmán, con Putin, con Micaela Domecq y Michel Platini, y hasta Jackie Chan, el de las tortas. Los demás ya sabemos que nunca seremos Panamá, pero tampoco queremos ser imbéciles. Y aquí, aquí Mariano pensando en reducir la jornada laboral. Mariano lanzando medidas de gobierno cuando no sabe si le quedan dos días de estar en funciones. Nos bastaría con que nos redujera la presión fiscal, ¿sí? Sin presión fiscal podríamos trabajar menos. Si no tuviéramos que darles seis meses de nuestro trabajo a los campeones del déficit, podríamos irnos a casa a las tres. Y entonces, quizá al menos en verano, esto, España, sería Panamá. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión. ¡Gracias!